Aguanta Que tal amigos de Locos por el Claudio Ya teníamos muchas ganas de encontrarnos esta camioneta Que es Autodemo de la marca mexicana Eleven Audio Todos lo conocen como La Fortaleza Y no es para menos ese sobrenombre Porque le montaron aquí 6 subwoofers de 15 pulgadas Son de 1500 watts cada uno de estos subwoofers Cabe mencionar que Eleven Audio tiene otros modelos de subwoofers todavía más potentes De 5000 watts pero estos son de 1500 y están alimentados con amplificadores de 3000 watts Un amplificador por cada par de subwoofers Entonces en total son 3 amplificadores de 3000 watts Los que alimentan estos 6 subwoofers De aquí vemos todos los medios que son de 8 pulgadas Con Twitter Y este es el trabajo de las puertas Donde también tiene 8 medios de 8 pulgadas con sus drivers Cabe mencionar que este es uno de los autos demo Más potentes que hay actualmente de esta marca mexicana que es Eleven Audio Con sede en la ciudad de Arandas en el estado de Jalisco Aquí vemos la base que le fabricaron para colocar la unidad principal Y aquí en otro de los costados tenemos otro par de amplificadores que alimentan este sistema de sonido Y estos amplificadores de 3000 watts RMS Son los que se encargan de alimentar los 6 subwoofers de 15 pulgadas Y amigos de Locos por el Graudio Esta es la Fortaleza Camioneta demo de la marca Eleven Audio Y si quieren conocer esta camioneta En persona En cómo superarme No existe comparación alguna Ni ahora Ni nunca DJ Jason El que más soy El que más soy Ahí está amigos, esta es la fortaleza de la marca mexicana Eleven Audio. De hecho la pueden encontrar si quieren participar o si quieren asistir a la Expo Cajoma que va a ser en la ciudad de Querétaro. Ahí se va a estar exhibiendo este vehículo demo de la marca Eleven Audio. Pueden ir para que la escuchen en persona y vean la calidad y la potencia con la que cuenta este vehículo demo. Recuerden 19 y 20 de febrero en Querétaro se va a estar exhibiendo esta camioneta.